Bienvenidos a un nuevo video. Un cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre ella. Observemos la figura. Tenemos el triángulo ABC, recto en C, es decir, 90 grados. Por ejemplo, el lado que es opuesto al de 90 grados es la hipotenusa, C, el lado mayor. Los que me forman el ángulo de 90 grados son los catetos A, B, el vértice A, el opuesto, A en letra minúscula, vértice B, el opuesto, B en minúscula, vértice C, el opuesto, C en minúscula. Este segmento AD lo llamamos M y el segmento D, B, lo llamamos N. Entonces decimos, cateto, ya sabemos que es B y A, forman el ángulo de 90. Media proporcional, los medios van a ser iguales y es la incógnita. Entonces, un cateto es media proporcional. Bueno, lo podemos escribir de la siguiente manera. Si vamos a trabajar con el cateto B, es B, B, medios iguales, ¿sí? Entre la hipotenusa, la hipotenusa y su proyección sobre ella. Analicemos a B, ¿cuál es la proyección? La que cae perpendicular, es decir, sobre la hipotenusa, M. Y la proyección sobre ella, C, M. Es indiferente si las coloco. M aquí y C aquí. ¿Qué vamos a tener? Vamos a multiplicar en cruz, C, M, es igual a B por B, B al cuadrado. ¿Cómo eliminamos este 2? Sacando raíz cuadrada en ambos lados. El producto de CM en raíz cuadrada es igual a B. ¿Y quién es B? Un cateto. Si le hacemos por el lado del cateto A, A cateto, ¿qué podemos decir? Un cateto es media. Estos son los medios entre la hipotenusa y su proyección sobre ella. Tenemos el cateto A. ¿Cuál es la proyección? La que cae perpendicular, es decir, hasta aquí. Este trayecto se llama N. Multiplicamos en cruz, vamos a tener C, N, es igual a A por A al cuadrado. ¿Cómo eliminamos este 2? A través de una raíz cuadrada. Cancelamos este con este. De donde tenemos que la raíz de C por N va a ser igual a A. Esta sería la otra solución para este otro cateto. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!